¡Suscríbete al canal! Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Desvanecemos, que quede hecho polvo. Lo ponemos a cocer y solito va soltando su color. Solito, solito va a ir agarrando consistencia. Tiene que quedar un poco amarillito. Ya que tenemos el caldo de pescado, vamos a empezar con el azafrán. Con el cortovelo, perdón. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir el caldo de pescado para que nos quede con esta consistencia que queremos? O sea, aproximadamente unos 5 o 10 minutos. ¿Rápido? Sí, rapidísimo. Aquí estamos preparando nuestra base del cortovelo. Si quieres que te pase algo, yo te lo paso, nada más me lo pides y yo te voy pasando los ingredientes. Es un arroz típico de Italia. Es un arroz cremoso que lleva portovelo, camarones, especialidades cerro viento. Y prácticamente lo hacen en el momento. Portovelo con mantequilla. Lo salteamos un poquito. Y le vamos a echar vino blanco. Si quieres algo, te lo paso. Sí. Ahí lo dejamos tantito. Ya que está, lo retiramos un poquito. Lo retiramos de la lumbre. Para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Y empezamos con el risotto. Ok. Otra vez, volvemos a agarrar mantequilla. Le volvemos a echar. Que se desvanezca, que se desvanezca. Hay que moverlo rápidamente para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Sí, para que no se nos vaya a quemar la mantequilla y no agarra otro sabor amargo o de tus cosas. Ya que tenemos la mantequilla, le vamos a echar cebollita. La cebolla debe de estar finamente picada. Finamente picadita para que no tarde mucho y no se vea muy... No se... Sí, para que se vea bien. Que no se... Que se pierda un poquito con el arroz. Para que no resalte mucho la cebolla. Es cosa. Bueno, ya que tenemos la cebolla dorada, ya le podemos echar lo que viene siendo el arroz. Aquí nosotros tenemos una medida. ¿Ese es para un comensal? Sí, podría decir. Hasta un poquito más. Hasta un poquito más. Lo podemos saltear. Ahí tenemos que dejar a que se oiga el arroz como... Que trueno. Sí. Sí, que se oiga así como si estuviera cayendo arenita o esto. O sea, que suene cuando caiga en el sartén, que se oiga, que se oiga el arroz. Y ya cuando lo tenemos así, ya cuando se oye, ya es cuando le echamos el vino. ¿No te haces el vino, por favor? Tú y aquí todo lo tienes previamente medido para la cantidad que estás preparando. Y ahí en pantalla va a aparecer las medidas y los ingredientes para que ustedes... Para que no se nos vaya a pasar. Exactamente. Y ahí lo dejamos un poco, que se empiece a cocer. Se tiene que consumir el vino. Ya que se consumió, ya le podemos ir echando, agregando el fume de pescado con el azafrán. Que ya que viene siendo de este color. Y poco a poco se le va incorporando. Sí, poco a poco para que vaya agarrando consistencia y no se nos vaya a pasar y no se nos vaya a hacer un arroz batido. Poco a poco. Bueno, en sí, yo ya lo tengo acá preparado. Ya le las damos un pasito. Ya que lo tenemos así, así nos tiene que quedar. Nuestro portobelo, le echamos los camarones, le ponemos lo que viene siendo los camarones. Que tú ya los tienes aquí previamente limpios. Los camarones ya los tenemos limpios y hacemos un corte que se llama de mariposa. Como pueden ver, de los dos lados está agarrado. O sea, no se pasa. Y los ponemos a cocer en el portobelo. O sea, ya el risotto, ya que lo tenemos así, ya que se cocieron los camarones y eso, vamos a agarrar queso parmesano y le vamos a echar al arroz. ¿Este es queso parmesano fresco que tú previamente rallaste? Sí. Exactamente. Y lo movemos, que se integre bien el arroz. ¿Una cucharita? Sí, por favor. El arroz y el queso. Se tiene que integrar bien. Esto le va a dar una textura cremosa. Exactamente. Y va a quedar un poco firme para que a la hora de emplatar no se nos desbarra más. O sea, ya que lo tenemos así, a nosotros tenemos ya acá emplatado. ¿Los camarones los agregaste, se los incorporaste al portobelo? Ajá. Y ya que se cocieron, van a quedar un camarón, algo así. O sea, ya acomodamos el plato, ponemos los camarones, los pasimos, que se vea bonito y el portobelo en los agujeritos. Vamos a agarrar el risotto, ya que se integró bien el queso y el arroz y lo vamos a ir acomodando. Algo así que se vaya viendo bonito. Y qué tal, ¿sí piden mucho esta receta? Pues sí, es también muy pedida aquí en el restaurante. ¿Cuánto tiempo tienes en la cocina, María, ya trabajado? Pues aproximadamente unos tres años. ¿Y eso qué? Y este es perejil picado. Lo tenemos fresco y finamente picado. Este ya nada más se puede decir ya para decorar. Lo ponemos así alrededor del plato. Aquí quedó. Agarramos el arillo. Y queda listo. ¿Qué tal amigos de Cocinando? ¿Verdad que así se antoja? Oye Mario, muy bien, rápida, fácil, nutritiva la receta, balanceada, porque tiene proteína, verduras, queso, tiene de todo. Sí, un poquito de todo. De todo. Así es Mario, pues te gusta cocinar, me imagino, ¿verdad? Sí. De lo digo. Sí, me imagino. Muchas gracias Mario por compartirnos la receta de aquí de Cerro Viento. Nosotros nos vamos a ir al corte, todavía tenemos un poco más, pero los invito para que no se vayan, porque nosotros tenemos algo más guardado para ustedes. No se vaya, continuamos. Gracias Mario. De nada. Gracias. 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 Gracias.